Buenas tardes para todos, honorables diputados, funcionarios del gobierno y las personas que nos acompañan hoy en las barras. Quiero agregar algunos datos de lo que manifiesta nuestro presidente de la asamblea y creo pertinente hacer un llamado desde la asamblea departamental desde este escenario donde también inicia un proceso donde se va a realizar la aprobación del presupuesto del departamento para la vigencia de 2025 pero también haciendo un llamado y presentando una voz de solidaridad con nuestra gobernadora, la doctora Diana Marrani Matiz quien en este momento está en una situación compleja en materia de seguridad atravesando unas diferentes acciones en municipios pero viendo cómo persiste la ausencia del gobierno nacional en nuestro territorio. Y más triste aún, señor presidente y honorables diputados, viendo las cifras del presupuesto nacional y como presidente de la Comisión de Hacienda y en vísperas de que inicia la aprobación del presupuesto departamental vemos con preocupación la información que ya están presentando los senadores de la red pública donde se evidencia que el departamento de Tolima de los 32 departamentos oporba el puesto número 26 en asignación presupuestal y contando que nos han quitado el 8.9% del presupuesto para el año 2025 situación preocupante porque quiere decir que aún seguimos siendo abandonados por el gobierno nacional en materia de asignación presupuestal estamos esperando el decreto que va a salir del gobierno nacional saca por decreto el presupuesto de la nación pero ya están las cifras de lo que se va a visorar y con esto nos preocupa desde la asamblea departamental cómo va a ser la inversión de proyectos de nuestra gobernadora en los diferentes escenarios y territorios aún viviendo situaciones como el tema de seguridad con la situación de planadas donde la feria de café que se avecina que este viernes es el lanzamiento es un motor de generación y desarrollo económico pero también turístico del departamento y el gobierno nacional tiene al turismo como uno de los pilares de desarrollo del país pero si no tenemos seguridad no hay turismo si no tenemos seguridad no hay desarrollo económico no hay comercialización entonces aquí es un punto importante también hacer el llamado al gobierno nacional hace unos días también hacíamos el llamado de la ausencia del gobierno nacional en la intervención con la ola de calor y los incendios por estar en el departamento pero todo se queda en un llamado a que nos respondan 10 bomberos a que la policía es la que tiene que hacer la intervención el ejército también, pero en sí, acciones concretas desde el gobierno nacional no hay ninguna entonces desde esta columna como imputada del partido conservador como presidenta de la comisión de hacienda hago un llamado formal al gobierno nacional para que sinceros políticos realicen y den una mirada al departamento los tolimenses también somos colombianos los tolimenses también merecemos el apoyo del gobierno nacional muchas gracias para todos los presentes